¿Qué es la campaña del lazo verde a nivel distrital? En conmemoración de lo que es la lucha por contra el abuso sexual en niños, niñas y adolescentes que se conmemora cada 31 de mayo en nuestro país. Esto es en esta lucha, es en una recordación de lo que sucedió, un hecho muy lamentable que sucedió al pie del cerro Yahuarón, donde la niña Felicitas Tigarrivia había muerto a manos de su abusador, una niña que vendía mandarinas, estaba bajo un sistema de explotación, no era infantil, y tuvo que sufrir este hecho lamentable. Y lo que nosotros queremos hacer desde este consejo es que este lazo pueda ser instalado como un simbolismo de que todos tenemos que luchar contra este flagelo que es tan grave y que hoy día ha dejado tanto daño a nuestros niños y niñas a nivel de Paraguay, porque el índice es altísimo, la cantidad de abuso sexual en niños en Paraguay es muy alta. Entonces queremos instalar en esta ciudadanía, en la ciudadanía en Carnacena, comunicándoles o pidiéndoles a las instituciones tanto públicas como privadas, también a los comercios, a las escuelas, a las academias, incluso a las familias, que puedan poner un lazo o un simbolismo verde afuera de sus hogares, de sus comercios, para que todos se sumen a esta lucha que es tan importante. A nivel del Ministerio de la Niñez, está el eslogan siempre de que todos somos responsables, atendiendo a que la denuncia la puede realizar cualquier ciudadano paraguayo o paraguaya que tenga conocimiento de un hecho tan grave. Y desde el municipio queremos hacer un hincapié en que esto es realmente importante, porque enmarca una situación que no tiene fin, ¿verdad? No hay una sola felicidad, hubo muchísimos casos más a nivel nacional, a nivel distrital, esto va acompañado de casos de embarazos en niños, en niñas, ¿no? Entonces desde el Consejo queremos ponerle un freno a esto, o por lo menos crear conciencia de lo grave que es.